Mira verdad, agradecido por estar aquí mi gente, yo estoy muy agradecido, súbele esa pista mal parido, wow 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 wow, que tu sabes como poner el sonido, caputo el king en el instrumental, cada beat mas real que el otro, y yo me monto como un potro en la pista, porque cuando canto yo me pierdo de pista, yo no soy el rapero que sale en revista, yo estoy aquí, yo no salgo en MTV, lo que pasa es que hay muchos mamagüevo, que están diciendo, que cancerbero ahora es farandulero, son unas cuardeñeros todos, creen que soy caperucita pero soy el lobo, corre todo cuando ellos me ven, y de paso dicen que me parezco a Eminem, pero men, que puedo llenar la cara ese men, cuando tu me busques una batalla tu y yo conmigo men, un micrófono tu y yo y mas nadie, pa que se den cuenta que te mueres de hambre, voy a hacer que te retuerzas como un alambre, como un castigo jugando conmigo, con mis bolas de hambre, pa que todo muy bien lo sepa, cancerbero el de la tierra de la jarepa, coño de la madre me dicen coño de la pepa, cada vez que suelto lírica por la jeta, y esta jeva casi casi se desmaya, disculpe que yo lo diga y de una forma tan canalla, creen que me sobran aquí atalla, boca que la rima no te la lance con maya, boca que te agarra, agarra, atajala, no fueron bala, fueron lírica papá, cancerbero acabá, el que pone, el que quita, de verdad este VN del barrio en la pista, bájale un pelo a la pista Capu, porque yo voy a meterle en esto como un bruto astuto, Caputo le baja y comento una lírica como si fuese una navaja en tu cara, quien coño de la madre me para, ellos no saben que yo les doy en la cara, en el rostro, porque en este ambiente soy un monstruo, raperos que me pongan el frente, ellos me postran en la pelea, aunque estoy cansado por el calor, no me importa hermano, defiendo mi honor, porque me sobra sabor, para meter la jispa, para aquí, para acá, para allí, para acá, para que sepan, yo no sé que pista suena, pero si la hizo Caputo, seguro es buena, como el león de la selva con su melena, oh, como coño, me encanta ese tema,